Un empate con gustillo se podría decir para el Castelnobo, un partido en el que el Castelnobo vio la cara desde el principio, adelantándose en el marcador 0-1, al filo de la media hora de la primera parte, por medio de Miguel Conde. En las postrimeras del encuentro, a punto de escuchar el pitido final, en un rechace, el club de fútbol Sporting Almazora conseguía el empate, el resultado final 1-1. El Castelnobo dispuso una alineación en la que faltaban algunos titulares por lesión, pero los teóricos suplentes estuvieron a gran altura en su rendimiento, lo que acredita que el grupo entrena con intensidad y todos están a disposición del míster y en perfecta sincronización entre ellos. Un punto que por el desarrollo del partido tiene un saborcillo a poco, pero que viene de maravilla por la condición del equipo visitante y rompe la racha de malos resultados, que sirva de acicate para entrenar en la dinámica de ir sumando.